Hola, buenos días. Como lo prometido, es deuda. Son las 7.49. Dejé de trabajar a las 7.30. Eso hace casi 20 minutos. ¡Wow! Me fue bien. 849 hoy. 849. ¡Wow! Pensé que no iba a hacer ningún trade, pero encontré otro stock, porque la que había visto temprano, la BIV y la NNNVC. ¡Bomb! Red down all the way. So, I was kind of interested, right? Then I found another one, an open market. A-I-H-S. A-I-H-S. Ok, la encontré y logré hacer un trade. El primero, perdón. Hice como tres trades en este stock. A las 9.30 la compré y la vendí a las 9.31. La compré a las 9.30 y la vendí a las 9.31. You know? La compré a 1.96 y la vendí a 2.06. Le daqué 6 centavos. Unos 10 centavos por cada uno. So, y la otra la hice a las 9.34 cuando bajó. La agarré abajo y le saqué otros 200 dólares. Y la otra la hice a las 9.39. Le volví a sacar 300 dólares más. So, comprando 5.000. Porque ese es... Ahorita, como les digo, vengo empezando. Mi cuenta no es grande. You know? Tengo una cuenta pequeña. Lo más que puedo comprar son 5.000 acciones. You know? Y eso es lo que... Y aunque tuviera más, no... No me arriesgaría a poner todo mi capital por el motivo de que cualquier cosa puede pasar. Por ejemplo, en este negocio, como en todo negocio, queremos estar seguros que vamos a tratar de minimizar los riesgos. You know? Por cualquier cosa que pase. Por ejemplo, ayer pasó algo. Estaba haciendo un trade en una compañía que estaba subiendo y subiendo y subiendo en pre-market. La compré en pre-market y la vendí en open market. Logré vender. Pero ya cuando le quise hacer otro trade, ya no me dejaba. O sea, que decía que la compañía la habían sacado de la bolsa de valores. Ese es el mensaje que me mandaba. No me dejaba comprar. Como les digo, lo bueno es que había vendido. O sea, no sé qué pasó. Quise investigar el por qué la suspendieron. Me imagino que algo sucio estaban haciendo. Porque el stand market, como les digo, el gobierno te está viendo, man. El FBI está like watching you. You know? Cuando tienes una compañía y la pones en el stand market, ellos te ponen muchas reglas. You know? Si tú violas una regla por cualquier cosa que sea. Ellos miran el FBI y miran algo sospechoso. Eso ya te suspenden. Y no te salen. Suspende. Eso me parecía suspender la compañía. Eso ya no puede ser ningún trade. Por eso es bueno no poner todos tu capital. Me entiendes? Tú tienes que minimizar tu. Los riesgos. Y no. Con esto no quiero decir. Porque tu dinero está asegurado. Aunque algo pase así y hay una compañía que se llama Apex Financing. Eso. Esa compañía es muy grande. Esa compañía es como un banco que te cubre a ti. You know? Te cubre. Pues si algo. Si hubo algún error en el stand market. Y ellos investigan. Te regresan tu dinero. No es una garantía. You know? Pero. Como te digo. A mí en lo personal no me gusta arriesgarme. Es muy simple. Porque tienes que minimizar tus. Tu riesgo. Y no en la bolsa de valores. Y no en el day trading. You know? So. Es como lo mismo de las créditos. Como le estaba diciendo. No uso mi máximo. Porque. No me quiero arriesgar. Y no uso el 2%. You know? De mi cuenta. You know what I mean? Pero volviendo al daily chart. Me fue bien. Gracias a Dios. 849. Por el día de hoy. You know? No estuvo mal. Como le digo. Dos horitas de trabajo. Valió la pena. Bueno. Estuvo bien. Bien. Bien flappy. You know? Bien flappy. El stand market. Las dos compañías que estaban. Una estaba a 50%. La otra a 39%. Ahorita una está a 32%. La otra está a 16%. So. You know? Las dos compañías que se. Que quieren inventar la vacuna del COVID-19. You know? So. Y la otra esta que dice el trade. La was tracing. Esta fue AIHS. Es una compañía. Es el símbolo que tienen en el stand market. Okay. It's a science investment agreement with Hangai. Industry group to invest RMB 50. What does that mean? Millions. And CMAO. And CMAO. Out of business. So. Es una compañía. De automóviles. En China. Una compañía china. Okay. So. You know? Is. Otra compañía. Si no. Hicieron un contrato. Un agreement. You know? Y por eso es que subió. Pero. No le quería ese trade. Porque estaba abajo. No me. Por lo general. No. No hago trades. En. Compañías. Que. Si están abajo de dos dólares. Son muy arriesgadas. Me esperé a que subiera dos dólares. Ahí fue cuando le entré. Y ahorita volví a bajar a unos cincuenta y siete. Está a ochenta y ocho por ciento. Con un volumen de ochenta y siete millones. You know? Pero si le logré sacar algo. Ochocientos cuarenta y nueve dólares. En dos horas. You know? Hay veces que tienes que trabajar dos semanas. Para sacar ese dinero. You know? Como les digo. Antes yo me. Me quebraba el culo. You know? Trabajando. Y que era troquero. You know? Si para sacarme dos a la quincena. You know? Tenía que. Hasta una hernia me salió. Una hernia me salió. Y yo puedo andar puchando hamper de. De quinientas libras. Cargando el troque. Y descargando el troque. Y. Man. I was like. Este vino porque estoy en mi casa. Como mira. Estoy en mi casa. Tranquilo. No tengo jefe. Yo soy mi jefe. You know? Yo me pongo mi precio. You know? Por ejemplo. Ahorita ese cuatrocientos. Ochocientos cuarenta y. Cuarenta y nueve dólares. You know? Yo me pongo mi precio. Yo me pongo mi precio. Como les explicaba. En el chip de esta mañana. Que uno como jefe. Se pone sus precios. Si me entiende. Esa es la mentalidad del rico y el pobre. El rico. Compra tu tiempo. Y el pobre. Le vende el tiempo al rico. You feel me? So. Eso es lo bueno. Men. De este. Y como cualquier otro negocio. You know? Que sos tu propio jefe. Nadie te está jodiendo ahí. Calentando la oreja. Y tus compañeros de trabajo. No te están poniendo el dedo. Sabes. Nosotros en Honduras le dijimos. Sapos. Yo tenía un. 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 Un guayillo ahí. En la. En la compañía que trabajaba. Un blanquito ahí. Que el tipo era bien. Le gustaba poner. Le gustaba poner el dedo a la. A los otros trabajadores. Y siendo el steward. El cabrón. Haciendo el steward. De la unión. Porque trabajaba para la unión. El tipo era el steward. De la unión. Y le. Y le andaba. Mamando el culo. Al jefe. Si me entiende. Porque al bien con el jefe. Le andaba mamando el culo. Y a nosotros. Los ponía en mal. A todos. Y no. Hasta que una vez. Lo paré en seco. Lo seguí con. Two by four. Y no. Lo seguía. Al cabrón ese. Porque me sacó. De quicio. Porque le llamó a mi jefe. A las dos de la mañana. Yo estaba comiendo en el Vidara. Que estaba. Pues sí. Todos los troqueros. Hasta el hijueputa. Ah perdón. Hasta el cabrón ese. Comía ahí también. You know. Y nadie le decía nada. El tipo. Cuando uno iba a comer ahí. En el Vidara. Como en los casinos. A nosotros los troqueros. Que daban la comida gratis. You know. El tipo. Le llamó al jefe. A las dos de la mañana. A las dos y media. Me llamó. Mi jefe. Mario. ¿Dónde estás? Digo. Aquí estoy en el Vidara. Dice. What are you doing over there? Ya terminé man. I can eat some breakfast. You know. Ah ok. Thank you. Me fui para la yarda. A sacar. A dejar el troque. Llegando. Llegó el cabrón. El jefe ahí. ¿Sí me entiendes? Y me dijo que no. Que ya no podíamos ir ahí. Por cualquier cosa que pasaba. Y bla bla bla. Y yo dije. Este tipo de puta fue el que le dijo. Después lo esperé. Lo esperé. Porque me encabroné. Lo esperé. Que llegara a la oficina. Y ya lo estaba esperando con un. Dos por cuatro. Y lo bueno. Que solo estábamos nosotros. Y no había cámara. Pero si lo seguía el tipo. Lo que le valió. Era el que se me encerró. En la oficina del jefe. ¿Sí me entiendes? Porque ya. Ya me tenía harto el cabrón. Ya me tenía. Hasta aquí. Men. A un. A un mexicanito ahí. O un compañero de trabajo. Nosotros. Perdió el trabajo. Por la culpa de él. ¿Sí me entiendes? Porque en ese tiempo. Cuando tú trabajas para la unión. Tú vas por señoría. Y todo eso. El tipo era nuevo. Pues yo le enseñé a manejar. Al chavalito este. Yo le enseñé a manejar. Le dije. Cómo podía sacar su licencia. De troquero. Y no. Y todo eso. El tipo. Sacó su licencia. Le dieron trabajo. Buen trabajador. El chaval. Y por culpa de este pendejo. El guayillo. Lo. Lo. Lo corrieron. ¿Sí me entiendes? Lo corrieron. Porque como él. Tenía menos señoría. Y en otra planta. Había otro tipo. Que lo iban a descansar. Y este tipo. Abrió la jeta. Y dijo. No. Aquí. Aquí hay uno. Aquí hay un chavalo nuevo. Que. Que no tiene ni señoría. Y nada. Por culpa de él. Lo descansaron. Eso me encabronó también. No me gusta la gente que es así. Hipócrita. Que se ríen. Al frente de ti. Y al frente de ti. Te están comiendo el culo. You know. I hate that shit. You know. So. Como le digo. Eso es lo bueno. Que tener su propio. Uno negocio. Que no. Te evitan de todo eso. Men. You know. Y había otro tipo también. Que no voy a decir la nacionalidad. También. Pero. También. Que ya me tenía hasta aquí. Ya me. Ya me tenía hasta aquí. Men. El tipo. Hablando con los jefes. Ahí. Que. No. Que dale a Mario. Cuando venga Mario. Dale el. 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 Más grande. Que se lo lleven. Y yo me voy a llevar a un chiquito. Como era lambeculo. También el culero. Si me entienden. Por eso. Bueno. Y digo. Me harté. Me harté. Habían. Días que iba. Uh. Estresado al trabajo. Por. Por eso. Porque nunca falta un sapo. Puta. Men. Nunca falta un sapo. Men. En la. En las compañías. You know. No sé. Siempre hay uno. Que. Quede quedar bien. Lamiendo el culo al jefe. Y todo eso. Blah. Blah. Y. Me harté. Por eso decidí. Hacer algo más. Por mi propia cuenta. You know. Y como les digo. Esto es. No se lo digo. Porque. Ah. No sé. Me emociono. Cuando cuento mi historia. La verdad. Pero sí. De eso se trata esto. Ser el propio jefe. Mira. Aquí estoy en mi casita. Y mira. Los 8.49. Que hice hoy. Tenía que sudarme el culo. Trabajando. 12 horas diarias. Manejando troques. Como te digo. Hasta una hernia me salió. Te voy a decir. A cómo me salió la hora ahorita. Y después. Te ves la diferencia. El rico y el pobre. Uno se pone su precio. 849. Vamos a ponerle aquí. Un suponer. Que haya trabajado 8 horas. Un suponer. Que haya trabajado. Que solo trabaje 2 horas. Vamos a decir. Que haya trabajado 8 horas. Si no. En un trabajo. 849. Vamos a poner a 50. La hora. A ver cómo sale. A 100 pesos la hora. La vamos a poner. Yo creo que a 100 pesos. Si como te digo. No son muy bien. En matemáticas. A 100 pesos. Me salió la hora hoy. Miren compadre. 800. Y ese. Si hubiera trabajado 8 horas. Y esto lo hice en 2 horas. Lo que me ganaba. En 2. En 2 semanas. Ya después de taxes. Y todo eso. Pagando los chavos. Y toda esa pendejada. Me quedaba eso. 2 semanas. Y bien vergueado. Ahorita lo podía hacer en 2 horas. Digo. Esa es la ventaja. De eso. Como digo. El que esté interesado. Que se comunique. Men. Yo te prometo que. Que vas a sacarte un 90% de tu ganancia. Con la fórmula que yo aprendí. Y la puse así. Eh. Eh. En 3 secretos. Que te voy a dar. En 3 secretos. La puse así. Hice un compound. Eh. El compound que te venden. Los otros. Que te. Oh. Que vas a un seminario. Te ponen un seminario por internet. Y bla. No. Que es gratis. Te dicen que es gratis. A la hora y a la hora te ponen. Oh. Que este libro te vale 300 pesos. Que. Que este. Que este curso te vale 2 mil. Que este 3 mil. Así te envuelve. Si me entiendes. Pero yo no soy así. No. No me gusta ser hipócrita. Porque. Yo se. Men. Quien carajos. Tiene 10 mil dólares en la bolsa. En cuentas de banco. Nadie lo tiene. Compadre. Solo el 1%. Que es el 1% que está wealthy. Pero el. El. El 5%. Ponerle. El 5%. A lo mejor tengan. 10 mil dólares en el banco. Pero la mayoría no lo tiene. Compadre. Está. Por los estudios que hicieron. En Estados Unidos. El 95% de las personas. Tienen menos de 5 mil dólares. En savings. Menos. De 5 mil. La razón. ¿Por qué? Porque todos trabajamos. Cheque por cheque. Y no. Cheque por cheque. Este es el cheque. La renta. Dese uno. Oh. Este es el cheque. De los biles. No te queda. No te ajusta. Para. Para. Para ahorrar. ¿No? Oh. Que este es el. El pago del carro. ¿You feel me? So. A la hora y a la hora. No te ajusta nada. Men. Digo. Esta es la ventaja. De esto. De tener su propio. Cualquier cosa. ¿No? O esto no les digo. Que firmen. No. No. No les digo. Mi. Mi mentalidad es de que. Si ustedes son emprendedores. Lo que. Lo que sea. Que hagan buen pollo. Que cocinen buen pollo. Que. Que. Otra cosa. Que tienen su compañía de limpieza. O su dealer de carro. A lo que ustedes. Tienen pasión por hacer. Lo que. Que lo hagan. Y lo hagan con. Con. Con amor. Con dedicación. Con disciplina. ¿You know? Que se. Que se aviente. Porque solo la gente. La gente que no se avienta. Es la gente que nunca logra nada. ¿You know? Ese es mi consejo. De eso se trata este negocio. Y como les digo. Yo. Ah. Con la fórmula que yo les doy. Men. Que yo les doy a mis alumnos. Les digo. El 90% está haciendo dinero. Y con cuenta pequeña. Tú te puedes empezar con 100 pesos. Abre tu. Tu broker account. Y te vas a dar cuenta. Con mis clases. Con la. Con la. Con la educación que te doy. Lo vas a lograr. Y no te voy a cobrar mucho. Como esta gente. Te cobran 10 mil dólares. No. 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 Yo. No. Yo antes. Yo antes iba a seminario. De. De. Del Rio Estate. Oh. Que gratis. Lo escuchaban. Oh. Gratis. El seminario. Si las clases son gratis. Te dan tu sanguichito. Cuando llegas ahí. Y después te la dejan caer. Poquito a poco. No. Que esto. Y hay un. Cabrón. Que habla. Porque los. Los tipos. Saben hablar. Saben hablar. Y después te la dejan caer. Con 5 mil. Que. Que te dicen. Oh. En el Rio Estate. Puedes hacer dinero. Sin. Puedes hacer dinero. Sin dinero. No. Compadre. Eso es mentira. No se dejen. Eso es mentira. Porque un banco. Que no. Y si tienes mal crédito. También. No. Compadre. No se dejen engañar. Porque un banco. Lo primero que te chequees. Tu crédito. Y si tienes mal crédito. No te va a prestar dinero. Si me entienden. Aquí tienes un buen. Crédito. Y un trabajo decente. El trabajo te va. Me quiero decir. Esa es tu carta de representación. Tu crédito. Y tu trabajo. Los bancos. A eso se basan. Pero no te dejen engañar. De la gente. Que diga. No. Que. Puedes hacer dinero. En el Rio Estate. Sin. Sin crédito. Y sin dinero. Esa es paja. Esa es mentira. Y no se dejen engañar. De la gente. Como les digo. Yo a mis alumnos. Les digo la verdad. No vas a hacer dinero. De la noche. De la mañana. No te recomiendo. Que pongas dinero. Te voy a enseñar. Mira. Aquí tengo 20 pesos. Mira. 20 pesos. En este negocio. Yo veo mucha gente. Abre tu cuenta. Estudia y practica. La. La. La clave que yo te doy. Pero no inviertas dinero. De verdad. No. Aguántate. Tienes paciencia. Que ese es el problema. De los day traders. Que. Que quieren hacer dinero. De la noche a la mañana. Pero. Dirán el dinero así. Mira. ¿Sabes? Pum. A la basura. Pum. ¿Por qué? Porque no tienen la educación. No tienen. No saben lo que están haciendo. ¿Sí me entienden? No saben lo que están haciendo. Es como que tú vas a un casino. Y le metes los 20 pesos a la máquina. Ahí. Llevas el 99% que vas a perder ese dinero. Y el 1% que está. A lo mejor. ¿Sí me entienden? Ganes. De eso se trata. Pues yo con mis alumnos soy honesto. Y les digo. Sabes que vas. A mí. Lo que yo te voy a enseñar. Te lo voy a comprobar. ¿Sí me entienden? Para que tú mire. Que no te estoy mintiendo. You know. Para que tú practiques. Que no vas. No. Te voy a dar una cuenta. Te voy a recomendar con mi broker. Para que yo te den una cuenta. Para que tú te practiques. Antes de invertir dinero. De verdad. Así le digo. Porque soy honesto. Porque esto lo aprendí. Yo lo aprendí. Yo mismo. Tres años. ¿Me entiendes? De ida y vuelta. De ida y vuelta. De ida y vuelta. Men. A las 4 de la mañana. Todos los días. Eso lo aprendí. Y yo me fijo. En la. En la. En YouTube. Que hay mucha gente que. Oh. Que. Firma aquí. Y una vez me metí. Solo para ver. Firmé con un tipo ahí. No. Hombre. Compadre. Sí. El seminario es gratis. Pero. No te dicen. No te dan la clave. Te dice que tienes. Te tienes que firmar. Por ese. Un curso. Que te vale 3 mil. 5 mil. Hasta 10 mil dólares. Y te lo van metiendo así. Despacito. Aposito. ¿Me entiendes? Uno te lo vende por mí. O 2 mil. Le van. Y así van. No. Yo no voy a hacer eso. Porque no me gusta ser hipócrita. ¿Sí me entiendes? Yo me gusta decir la verdad. Porque yo sé de a dónde vengo. Compadre. Yo sé de a dónde vengo. Y aquí nadie tiene 10 mil dólares. Para. Así lo voy a gastar. Así por así. No. Esa es paja. Yo no sé. Esa es paja. No sé. Engañarte a la gente. Yo no te voy a cobrar 10 mil dólares. No. Porque. Sería un abusador. ¿Sí me entiendes? Sería un abusador. ¿Cómo te voy a cobrar 10 mil dólares? No. 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 Y esto es algo que. Son tres secretos que tienes que aprender. Yo los aprendí. Trece. Yo lo hice. Tú lo puedes hacer también. Pero no más que a ti te voy a dar la facilidad de aprenderlo. Que no vas a tardar de tres años para aprenderlo. Tú lo vas a aprender en una o dos semanas. Dependiendo. Del esfuerzo que tú hagas. ¿You know what I mean? Te lo voy a enseñar así. Y es la verdad. ¿Me entiendes? Porque. Yo he visto mucha gente que sangra a la gente. Men. Tengo una. Una amiga que le sacaron 100 mil dólares un broker. 100 mil pesos le sacó. Me para comprar una casa. Y después yo le dije. ¿Qué hiciste mujer? ¿Qué hiciste men? 100 mil pesos le sacó un broker cabrón. Le digo. No. Men. Para comprar una casa. Tú no necesitas poner 100 mil pesos. De down payment. Eso es mentira. Eso es mentira. Compadre. Y el broker que te diga. Eso se me. No tienes que poner ni el 3% tampoco. Como te digo. Tú con tu crédito. Y un trabajo decente. No necesitas poner nada. Zero down payment. Yo he comprado tres casas en Estados Unidos. Y lo más que pagué fue en una casa. Fue mil dólares. El close and close. That's it. ¿Por qué? Porque mi crédito era mi carta de recomendación. Y mi trabajo. Y diga. No se deje engañar por la gente. No. Que te voy a cobrar 20 mil dólares. No. Porque el cabrón. Al fin del día. El cabrón. No va a pagar la casa. La que la vas a pagar eres tú. ¿You feel me? O cuando van a un cartel. No se dejen engañar de la gente también. Que te digan. Necesitamos el 50%. No compadre. Con tu crédito. No necesitas poner nada. Nada. No te dejes engañar. Y si un banco te dice que no. Te cierra la puerta. Vete para otro banco. Y aquel sí te va a decir que sí. ¿You feel me digging? Don't. Don't fall for the bullshit, man. Porque hay gente que. Con esto no digo que los car dealers todos son iguales. Pero la mayoría son sangrones. Con esto no quiero decir que todos los brokers. Los real estate brokers. Son iguales. No hay gente que es decente. Que le cobra. Lo que debe de cobrar. ¿Sí me entiendes? Eso. Me gusta abrir la. La. La mente a la gente. Porque me da cólera que otro. Otro tipo igual que yo. Amén. Se. Se quiera pasar de listo. You know. I hate that. Bueno mi gente. Me emocioné mucho. Me ha llegado que 23 minutos. Ojalá que Facebook me deje poner. El. El video. Porque. Dijo unas palabritas ahí. Que se me salieron. Y no. Pero. Sí. Men. Eso es lo que les digo. Men. De que. De. Oh. Hasta se me olvidó. Voy a enseñarle el Delishark. Le puede hacer una muestra aquí. Todavía. Como digo. La marca está abierta. Y. Ahorita ya bajó. Le puedo enseñar. La. El trade que hice. En esto es. Este fue lo que hice. En. A. I. S. You know. H. Es. I'm sorry. Hoy está. Abrió a 1.98. En. Open Market. Y. Subió a 2.26. Ahí fue. En la. 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 indicador que uso, estos son mis indicadores que uso para hacer el day trading, si como ven ya bajó a 1, lo más bajo que bajó a 1.51 como lo pueden ver ahí, como digo mi gente eso es todo lo que tengo por hoy, el que esté interesado ya saben cómo localizarme, si quieren aprender day trading, mi fórmula funciona, se los puedo comprobar, se los garantizo que van a hacer dinero, pero no de la noche a la mañana, soy honesto, se necesita ese sacrificio, voluntad y disciplina, sigan las reglas y les va a ir bien, y como les digo no necesitan mucho dinero para abrir una cuenta en los brokers, no necesita eso, ok mi gente se me cuidan, por favor se los pido por favor, ahí estaba viendo un video del alero alex, ahí alex padilla man, I'm down with him because, hay mucha gente que, man, que piensa que son invencibles man, loco dejen esos nightcloths por un tiempo man, esos nightcloths no van para ningún lado compadre, esas barras no van para ningún lado, se los digo yo que era, era un cabrón pejinero man, que, man, que iba a las barras con Mike Tyson, con Mike Tyson, imagíname, ponía una borrachera con el moreno cabrón, porque es bien cool Mike Tyson, me puse esta borrachera con Danny Rothman también, cuando era en el casino del Pumps, ahí lo encontré Danny Rothman, andaba con su novia Carmen Electra en esos tiempos, me pusimos una, hasta todavía tengo el autógrafo que me regaló una servilleta ahí en la barra de él, man, a que nightcloth no iba yo, man, en Las Vegas, en los 2000, recién llegado a Las Vegas, porque aquí cumplí mis 21 años, imagínate, dejen eso, man, ahorita, ahorita no estamos para andar de party, cumpleaños y pendejada, I mean, esto es algo temporal, man, pero al mismo tiempo, si aunque a ustedes no les afecta, ustedes van a afectar a otra persona, man, tengan conciencia, man, y ustedes mismos, cúbranse, tomen sus precauciones, si no tienen que salir de su casa, no salgan compadre, no salgan, quédense en su casa, protejan a su familia, man, que es lo más bello que uno tiene, su familia, man, you know, it's not going to parties and all that stuff, esos, esos casinos ahí van a estar siempre, man, esos nightclubs ahí van a estar siempre, no se van a ir, el que se puede, el que se va a ir es uno, ¿se me entiende?, pues cúbranse, man, de quieras que vayan, y eso por el día de hoy es todo lo que tengo, man, y los un live video, on Facebook, mañana por la mañana, porque tengo un tip que compartir con ustedes, y como digo, gracias por ver mi video, o sea, no se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube, ahí lo van a encontrar, se llama Predator Trading, ese es mi canal de YouTube, Predator Trading, ¿se me entiende?, ahí se pueden suscribir para que puedan ver todos mis videos, y como digo, man, peace out.